El Alfa el jefe que ofrece 50 mil dólares al artista que logre pegar una canción en diciembre ya que él viene con un álbum que se llama Sagitario le dijeron a él que si él y Alofoque se atrevieron a regalar la mitad de la boleta para su concierto que no les sorprende que ellos ahora utilicen otra estrategia similar a esa simplemente para que la música se pegue Señores bienvenidos a Dímelo Urbano En el día de hoy señores estaremos hablando del Alfa el jefe quien dice escuchen esta vaina que ofrece 50 mil dólares al artista dominicano dígase que logre pegar una canción en diciembre ya que él viene con un álbum que se llama Sagitario Señores tenemos que entender que los álbumes a el Alfa el jefe no se le dan porque siempre son unos tollitos pero no vamos a criticar porque puede que nos caiga la saliva en la cara y esta vez venga rompiendo porque buscó un buen escritor cosa que entendemos que a veces el Alfa se pasa con algunas canciones que además le cambia a ella el ritmo pero después todo lo mismo entonces señores muchos comentarios de lo que yo pude leer fue que le dijeron a él que si él y Alofoque se atrevieron a regalar la mitad de la boleta para su concierto en el estadio que no les sorprende que ellos ahora utilicen otra estrategia similar a esa simplemente para que la música se pegue e incluso llegué a leer que hay muchas personas que le dicen que ellos nada más para hacer que da bien al Alfa se atreven señores a que cualquier artista que saque una canción simplemente pagale a la discoteca para que no la toquen para que el Alfa triunfe señores pero nada déjenme saber ahí porque ustedes saben que la competencia más grande que el Alfa tiene por ahora mismo es Rochi y que las canciones de Rochi señores sí porque sí la escucha público pop y público guau guau entonces hay que ver cuál es la estrategia que el Alfa y el jefe traen esta vuelta porque también se le pueden pagar a algunos artistas hablándose de Rochi, La Menace, Don Miguel o El Lápiz que son artistas que yo puedo comparar que van a la misma altura del Alfa y el jefe para que estos no tiren ningún tipo de canción en diciembre para que el Alfa logre su adjetivo ahora bien, si estamos hablando que artistas como la perversa como el Cherry, como Jaraka Kiko como la gorda mueca que ahora es artista porque hay que meterla ahí tiran un dembow entendemos que no va a ser el mismo impacto que un dembow del Alfa aquí hay que ponernos a comparar canciones de lo más influyente de República Dominicana porque si el Alfa tiene un dembow y también Rochi tira uno en diciembre la competencia va a ser bastante grande porque sabemos que ahí hay un público bastante grande de ambas partes pero no me hagas tú eso Alfa poniéndote a competir tú con... no, con Jaraka tú o di que con este tipo, ¿cómo que se llama? el feo ese, el mongolo que canta el que canta, el que canta él Mr. Blas tú imaginas tú que Mr. Blas haciendo la competencia dar esos 50 mil pesos a Mr. Blas Alfa, no haga eso pero bueno señores déjenme ahí en los comentarios que ustedes opinan será bueno o no le llenan ustedes las expectativas mentalmente de que este álbum sagitario del Alfa viene potente y déjenme en los comentarios que artista dominicano que ustedes consideren bueno es la competencia que le puede tumbar el trono en diciembre sí, porque sí al Alfa el jefe sin trampa real orgánico déjenmelo ahí en los comentarios de Dímelo Urbano Bye ¡Suscríbete al canal!